Pa' la tierra cogedeña En tu estado me han apoyado y mucho aprecio me tienen Mi voz de agradecimiento va con el viento y las aguas del igüede Por eso escuche mi hermano si usted no hay becellano no sabe lo que se pierde En cogedes si hay parranda hay un dicho que se defanda para invitarlos a ustedes Con arpe en el baú gozar si se puede como dice el chico Pelias del baú harán que te quedes allá en el tinaje A bailar se aprende San Carlos y Las Vegas El tacón regiende y en las lagunitas el fiestón se extiende Trita cogedito juega pa' cogedes allá en Lima Blanco Lo bueno sucede gallos, toro y arpa Un especial cede que abran tinaquillo Peca pa' cogedes ¡Ves! 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 En el río la boca toma, hay en San Carlos siempre la emoción se entiende Y el cerro de Piramundo, y el cerro de Piramundo, cerca de las tejas, encanto y paisaje verde En las caderas del pano, se ha inspirado a más hoy en sí pa' que le recuerde Quien vaya a la cusa o maneja, y coma cerdo de la sensación se muerde Más adelante morri morri te esperan los manantiales donde el convivir se entiende Y en esa vía de carache posada de los ferreiras pa' que tranquilos se hospeden con arpe en el pavo, posar si se puede, como dice el chico, ¡vengan fancugide! Ferias del baú, harán que te quedes, y allá en el tinaco, a bailar se aprende, seguro en San Carlos, saldrá por las redes, dígame en Las Vegas, el tacón regiende, y en las lagunitas, el fiestón se entiende, veintacogeditos, veintacogeditos, ayer en Lima Blanco, los buenos ustedes, gallos, toro y arpa, un especial cede, y habla tiene aquí, y yo, veintacogeditos, veintacogeditos, veintacogeditos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!